invitada de lujo, que ya la he saludado en programas anteriores, que es la señora Lía Salgado, que es periodista y locutora. ¿Cómo te va, Lía? ¿Nos estás escuchando? Hola, sí, Rosana, ¿cómo te va? Bien, ahí estaban hablando de Messi, para variar. Y sí. Los argentinos. El fanatismo, ¿no? El fanatismo. Y sí. Una alegría hubo, que hacía un montón que no había. Y hacía otro montón más que no hay. Y más con la situación que vivimos, si no tenemos como una especie de escape mental, ¿no? Hacia el deporte. Claro, claro. Bueno, escapa para ese lado, ¿viste? Todo el mundo habla de Messi y es como la ilusión nacional, ¿no? Y contame, Lía, ¿qué es de tu vida? Porque te extrañamos. La gente te extraña. Y yo estoy diciendo, pero qué raro, porque hace 20 años que no estoy en televisión, así que... Y bueno, pero marcaste... En el 2007 estuve, estuve también. Pero marcaste un antes y un después, como lo dije en el programa que te mandé el saludito. Marcaste un antes y después en la televisión argentina. Y sos un referente de los medios de comunicación. Entonces, contame un poco, porque... Sí, sí, parece ser cierto. Sí, lo es, lo es. ¿Cómo que no? Una escorpiana modesta. Todo el mundo me lo dice, pero, ¿viste? La vida de uno transcurre por otros lados, otros caminos. ¿Y cuáles son esos lados y esos caminos? Contame, aparte de tu nieto, que te acapara... Bueno, con eso estoy tarúpida. Mi nieto, bueno, escribiendo un poco, despuntando el vicio. Todos me mandan a escribir, así que... Ah, bueno. Lo hago ya por obligación, porque todo el mundo me dice, escribí, escribí. Bueno, entonces, estoy retomando la escritura, muy de a poco, ¿eh? Muy de a poco. ¿Y qué es lo que estás escribiendo? ¿Una biografía? Y bueno, aquí tengo todos los canales, perdón. ¿Qué es lo que estás escribiendo? ¿Una biografía? No, no, nada. Estoy escribiendo cuentos, nada... Ah, qué linda. Nada y lado, así, pero cuentos de adultos, ¿no? No cuentos infantiles. Ah, pensé que eran infantiles, que te estabas inspirando. Como género es el cuento corto, un género que en Argentina se cultivó en algún momento. Bueno, no me da para una novela todavía, no encontré el camino de la novela, pero recién estoy empezando. Esto lo hacía cuando era adolescente y joven, y después lo dejé de hacer, muchísimo trabajo, con muchas otras cosas, y ahí estuve también en la ciento, en la mil doscientos veinte. Claro, estuviste, estuviste, claro, en esta radio. Con los hijos de Marvazo, con Marvazo, la pasamos bomba, fue gente amorosa, generosísima, que nos dieron toda la mañana para hacer lo mejor posible. La verdad que muy, muy lindo, fue una hermosa experiencia. Estoy muy agradecida a toda la gente de la radio. O sea que es también, conoces la casa. Sí, claro, de memoria. De memoria, y sí. Estuve un año, sí, de memoria. Qué lindo. Y digamos, ¿en qué canal te iniciaste? ¿En Canal 9 puede ser? Sí, en el 9. En el 9. No, pero yo ya estaba trabajando en radio. Ajá, empezaste en radio. Sí, sí, empecé en radio, como empieza todo el mundo, el 31 de diciembre a la noche. Uy, que se da en el peor horario cuando estés en radio. Claro, hay que pagar derecho de piso. Hay que pagar derecho. Claro, quién va a estar. Entonces, cuando me recibí de locutor, me dieron el 31 de diciembre a la noche. Y después tenía radio y hacía, por ejemplo, la noche de una de la mañana a cinco. Pero iba toda grabada, así que cada hora y media tenía que decir la hora, la temperatura, qué sé yo. O cada dos horas. Así que dormía arriba del piano. Me imagino. Y sí me acostaba arriba del piano, que era un piano de cola, grande, lindo, me ponía a dormir. Claro, claro. Sentaba ahí. Entonces venía a buscarme una amiga y me veía arriba del piano, muy acomodada. Y bueno, las anécdotas de cuando uno se empieza a trabajar y te dan el trabajo que nadie hace, que es obvio. Y bueno, empezás con toda la ilusión del mundo. Era un aburrimiento fenomenal. Pero bueno, lo iba a ser. Porque tenías turnos de seis horas. Claro. Tenías. Claro, claro. ¿Y en qué radio empezaste? Sí, mira, no, estuve en muchísimas, en Belgrano. Empecé a hacer un programa en Belgrano. Y después de ahí pasé para Radio Rivadavia y ahí empecé mi carrera. Antes estuve en otras radios que no, honestamente en este momento no me acuerdo. Porque en Rivadavia empecé haciendo ese turno a las 31 de diciembre de la noche. Y después estuve, empecé en Rivadavia haciendo turnos, locución, qué sé yo. Y entonces empezó un programa en Belgrano. Y me dijeron para leer el noticiero. Y bueno, lo leía, pero al informativo no le gustaba porque el informativo quería una voz masculina. siempre había sido así, Juan Alberto quería que fuéramos todas mujeres porque éramos todas mujeres. Estaba Luisa Balmaya, estaba Ana María Campoy. Era un programa divino, divino. Conclusión, me dieron la puerta del espiante porque no me querían ahí. Entonces Beto Badía se fue a hablar a la M y yo hablé en el informativo y quería quedarme en el informativo. Beto se movió muchísimo porque tuve el trabajo, pero me tomaron un reglito de algo. Sí. Toma tranquila. Porque me adelanté. No, está bien. Y sí, claro. Perdón. No hay problema, no hay problema, no hay problema. Toma tranquila. Gracias, gracias, Rosana. Yo también, yo tomé antes. Yo tomé antes. Yo tomo antes, durante, después. Hay que tomar mucho líquido, está muy bien. Sí. Es saludable. Y bueno, y ahí este me quedé en el informativo. Le agradecí mucho a Juan Alberto porque era un tipo súper generoso. Sí, todo lo hizo. Y buscaba trabajo, no te dejaba. O sea, él se movía mucho. Si sabía que te pasaba algo, enseguida salía a buscarte algo. No todo el mundo es así. Y no. Y en el informativo empecé a ser móvil y ahí yo empecé a hacer mi carrera y fui muy feliz. Yo creo que fue la etapa aún más feliz porque recién empezaba, era el gobierno de Alfonsín, recién empezábamos todos con la democracia. Sí. Así que estábamos estrenando esto de ser libres. Y éramos muy libres. Qué lindo. Nos dejaban proponer matas, hacerlas. Era una situación de una libertad enorme. Qué importante. Así que fueron muchos años que estuve ahí. Éramos muy amigos, muy amigos los periodistas entre nosotros, todos que están en otros medios. Hacíamos el móvil con otros, éramos muy amigos, todo el tiempo nos estábamos reuniendo, íbamos a comer y después también nos íbamos a comer con los diputados. Porque tenían la misma edad que nosotros, éramos todos jóvenes y empezaba la libertad, había terminado la dictadura y estábamos felices. Y había otros códigos, ¿no? Había otros códigos. Y sí, era otro momento, un momento de gran evolución política, con la libertad, con la cosa que igual no se podía decir porque la dictadura estaba encima, ¿viste? No es que ahí fue cuando también tuvo el levantamiento Salponcín y ahí estuve tres días en casa de gobierno porque la escuché en una radio y le digo a mi jefe en Radio Rivadavia y no me creía nadie que se había levantado el ejército. Y le decía, yo me decía, no me creían. Y bueno, eran las seis de la mañana. Yo lo escuché a las seis de la mañana en la radio de no sé dónde, de casualidad. Entonces le digo, y me dicen, bueno, por favor, si seguís insistiendo, andaste a casa de gobierno. Bueno, yo me fui a casa de gobierno, entré por el Salón de los Bustos, no había nadie en casa de gobierno. Me fui a la sala de periodistas, no había nadie. Creo que estaba yo sola saliendo al aire. Y enseguida empezaron a venir otros y otros y bueno, ahí nos quedamos como dos o tres días. ¿Cuántas anécdotas digo, no? Hermosa. Y llega Chacho Jaroslacki porque estaba en el levantamiento del general Alain, que nunca llegaba, que era el solidario. Entonces se hace, se llena la plaza de mayo, apoyo al fontín. Y llega Chacho Jaroslacki. Y nos dice, muchachos, la mano está dura. ¿Y qué vamos a hacer? No sé ustedes, el presidente se va en el, en el, en el, ¿cómo se llama? En el helicóptero. Y ustedes se arreglan y se van como pueden. Así que no se sabía cómo terminaba todo. Bueno, todo terminó, que por suerte se terminó la sonada que le hicieron a nuestro presidente de ese entonces. Y todos pudimos ir con una historia muy rica porque vimos muy de cerca el golpe. Y un golpe que se evitó gracias a que todos los políticos lo apoyaron a Alfonsín y la gente llenó la plaza de mayo. Un hecho histórico muy importante. Y haber sido parte de eso me emociona. Y sí, no es para menos. Vos sos más jovencita. Sí, un poquito. Sí, yo ya había nacido. No, porque era el año 80 y... Sí, pero había nacido. Ah, había nacido. Había nacido, no te voy a decir el año, después te cuento. No, yo estoy dilatando todo, pero ¿qué va a ser? Yo no puedo ocultar, Roxana. Pero está bien, pero esa experiencia. No sé por qué ese miedo así con el tema de la edad que tenemos las mujeres o la mayoría. Y lo que dice que los hombres saben que tenés determinada edad, no te dan bola, aunque estés bien mantenida. No te dan bola. Pero está complicado para todas las edades en ese aspecto. Sí, eso es cierto. Yo tampoco en realidad tengo ningún entusiasmo en ese momento, así que... No estás de novia, nada. Contame. No, nada, nada. Pero así en secreto, ¿nada? No te puedo creer. No, nada, pero nada, años además, años, así que no, no tengo ganas, pero nada. Bueno, cuando estés de novia, contame. El día que soy una persona que yo conocía mucho, primero, para saber si me sale, si me agrada, está bien, y después, bueno, ver, pero no sé si alguien a esta altura de partido tiene ganas de que le tome semejante examen. Y porque, bueno, con los años uno se viene más selectivo, me parece, pero no en el mal sentido, sino es como que, bueno, tienes cierta mochila, uno va llevando, va cargando una mochila, que a veces hay que ir sacando, vaciando, ¿no? Claro. Y, bueno, y al tener experiencia, bueno, mirás con otros ojos, es como que pensás mal las cosas, no es el arrebato de los 20 años o de cuando sos más... Y el calcio hormonal de eso. Claro, no, ya uno piensa un poquito más en las cosas y más cuando tuvo una experiencia no muy agradable anteriormente. ¿A vos te pasa también? A mí me pasa, Lía, a mí me pasa. Está complicado, por eso te entiendo. Claro, uno no tiene esa cosa, viste, que las hormonas las llevaban por los vientos. Estás como en calma. Y claro, uno piensa un poquito más, y más cuando uno tiene, es mamá y todo, vos ya tenés a tu hijo grande, o sea, abuela, pero tenés tu nieto, bueno, pero sos una mujer joven. Ah, sí, de 20, mirá. No, pero escúchame, las abuelas de ahora están tremendas, se arreglan mucho, salen, van a bailar, tienen sus amigobios o sus candidatos, o sea, todo cambió, ¿no? Es como 50 años atrás, la abuelita tejiendo y que se quedaba en casa cuidando a los nietos. Hoy en día cambió todo. Sí, acá me hace gesto Gerardo. No sé qué tipo de gesto me hizo, como de... ¿Cómo decime Gerardo? No se anima a decirme. ¿Lo debés conocer a Gerardo, el operador? ¿Lo tuviste a Gerardo? Ah, bueno. Y acá está también otro compañero, Javier y Gerardo. Sí. Javier también, si pensás, seguramente lo recordás. Sí, 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 lo que pasa es que yo estaba a la mañana temprano. Sí, pero ellos me hacen señas que estuvieron con vos. Entonces estuvimos. Sí, sí, así ellos me... Estaríamos a fumar a la terracita esa que tiene al costado. Sí, sí, ahí me hicieron así, levantaron el pulgar, o sea que seguramente sí. Bueno, dejaste de... Claro, y ellos también salían todos a la terracita. Claro. La terracita no tenía baranda, si seguíamos de largo íbamos al piso, pero... Bueno, nadie se preocupaba por eso. Y bueno, te vamos a elegir como madrina del programa. ¿Te gustaría ser madrina del programa? Sí. Bueno, acá con Emanuel. Emanuel, que no te lo presenté, a Emanuel, que es también periodo... Lo tengo porque acaparé, porque bueno, tenía... Escuchaba atentamente. Para mí, Lía Salgado es llevarme a las tardes de televisión. Totalmente. Y yo que nací en el 90, algo nuevo totalmente, ver a la gente contando sus problemas en televisión, algo que no se solía dar, el talk show. ¿Viste? Sí. Claro, era raro. Cambió mucho la televisión. Y cuando yo le dije... Claro, cuando yo le dije a Montero, que tenía ganas de hacerlo y él estaba en América, me dice Montero, ¿un talk show en Argentina? Claro. Ay, sí, le digo yo, sería buenísimo. Me dijo, bueno, dame dos días para pensarlo. Y a los dos días me llamó y me dijo que sí. Y bueno, de ahí surgió el talk show, empezamos ahí, bueno, fue creciendo, creciendo y... Bueno, terminé, me retiré en el 2021, justo con el momento de la gran crisis de Argentina, que me ofreció un contrato, el canal, por dos años. Yo decidí no hacerlo más. Y bueno, después de eso aparecieron otras cosas, pero se nota que no tenía ganas. Viste, estaría con ese síndrome que ahora se llama burnout, que es con la cabeza quemada. Estaba con la cabeza quemada. O sea, mucha radio, mucha tele, mucho todo junto. Y en tres programas por día llegué a hacer. ¿Y ahora extrañás? A veces sí, y después me canso, solo pensando. Todo lo que hice, ¿no? Claro, porque imagínate, estaba en el noticiero de las siete de la mañana, en Canal 7. En ese momento era a TC, me parece, no me acuerdo. Y después estaba en Radio América, a las diez. Y después tenía el programa en la tarde, en América 2. Estaba, pero agotada, no tenía tiempo de tomar un café. No es para menos. Bebé a mi hijo despierta, porque cuando estaba y lo veía, estaba dormida. Bueno, después, al año siguiente, y después con la Montiel 9, quedé con el noticiero de la mañana y el programa de la tarde en Canal 9. Y después, por suerte, me echaron del noticiero de la mañana, cambió el gobierno, me echaron. Y gracias a Dios, terminé solamente con el programa de Canal 9, porque dejé de torturarme con hacer un noticiero que empezaba a las siete de la mañana, había que levantarse cuatro y media. Claro. Así que, bueno, no es que me hicieron mal, me hicieron bien, porque pude descansar. Descansar un poquito, y sí. ¿Y cuál es tu expectativa? No pingo. No, no, pero me refiero a expectativa ahora en cuanto a las elecciones, ¿no? Que estamos a días, ¿no? Ah, bueno, yo estoy decidida, voy a votar a Patricia Bullrich, espero que gane, y estoy decidida, si gana, a apoyarla a fondo, porque estoy muy... me gusta mucho, mucho, mucho. Y me parece que va a trabajar en cambiar todo el desastre que ha dejado este gobierno y los 20 años anteriores, el kirchnerismo en su totalidad. ¿Y qué es lo que te convenció, digamos? ¿Qué es lo que te...? Sí, totalmente, totalmente. No lo he dicho con ningún vericueto. No, porque, bueno, sé que eso es muy directa para decir las cosas, y eso a mí me gusta. También estoy cómoda porque me estás haciendo una entrevista y no estoy laburando. Claro. Cuando laburás, hay mil y una presión más, ¿no? A veces, a veces. Pero, bueno, ¿y qué es lo que te convenció? ¿Qué es lo que te, digamos, te atrae de Patricia? Me gusta, me parece que es honesta. Me parece que es honesta. Como ministra de Seguridad fue buena, como ministra de Trabajo fue buena, se metió con quienes se tenía... Todo el mundo tenía miedo de meterse en ambos cargos, así que creo que tiene la suficientemente importancia, con la suficiente fuerza, así lo definiría mejor, para asumir el rol de presidente de la noción. La ves capaz, o sea, que es una... Sí, sí, la ves muy capaz, muy formada, con mucha experiencia, porque hay que ser ministro de Seguridad y ministro de Trabajo. Sí, sí, ya lo creo. Emanuel, te quería hacer una pregunta. Hace un rato estaba leyendo algunas notas y leí por ahí una declaración que decía que eras cercana a Néstor Kirchner y que quizás a veces hasta se daban consejos. Te quería preguntar, en las próximas elecciones, si pudieras aconsejar, sea a Patricia Bullrich o a quien gane, ¿qué consejos le darías vos? Que tengan mucha decisión, que no tengan miedo a parar los piquetes, a sacarlos, porque no puede seguir la ciudad así como está. No puede seguir el país desordenado, que metan presos a los que soltaron, que no le paguen más sueldo a los presos, que le paguen a los jubilados. Entonces, bueno, un montón de esas cosas que creo que quiere todo el mundo. Y sí, y sí que se normalice la situación. A lo menos que haya trabajo y que no se pueda, vivir en un país que no sabés que levantás, no sabés que te va a pasar. Y yo tengo la suerte de vivir acá en la ciudad de Buenos Aires y si estuviera viviendo en el interior y tengo un hijo que va a comprar pan y le pegan un tiro para sacarle un celular o porque le pegan un tiro, y me asaltan, bueno, me asaltaron en el auto que tenía, me asaltaron, en el gobierno de Néstor, me asaltaron, paraban a las 8 de la noche, paraban en el semáforo de Córdoba y salieron. Es que no hay horario. Rampieron los míos y me llevaron todo. Claro, no hay horario, no hay tampoco lugar, porque en Belgrano también, hoy que hacía declaraciones una periodista que le habían también, le pasó algo similar a lo que te acabas de decir, ¿no? Le rompieron el vidrio del auto para sacarle, no sé si el celular o... No, y además que como el vidrio del auto lo rompen y entra como en mil astillas, no tenés capacidad de darte vuelta y defenderte, porque estás dañado por el vidrio. Entonces, bueno, pasó eso y... ¿Y cómo sigue tú? Bueno, ¿viste? Perdón. No, 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 está muy bien. No, ¿y cómo sigue tu relación con Cristina Fernández de Kirchner? No, nunca la tuve. No, pero la conoces. Yo tuve relación con Néstor porque lo conocí. No, la conozco, sí, porque la habré visto dos veces, pero... Claro. Porque lo conocía Néstor en La Plata cuando él estudiaba Derecho y yo estudiaba Periodismo y bueno, nos conocíamos, en esa época tenía la consabida militancia juvenil en la que duré un año y pico y en ese momento lo conocía Néstor, teníamos amistad, coincidíamos y después ya no nos vimos más y bueno, cada uno hace su vida, yo fui cambiando mi pensamiento porque bueno, una cosa es lo que pensás a los 18 y te dicen y después vas pensando y conociendo el mundo de otra manera y probablemente cambias tu pensamiento, otros no, otros lo siguen sosteniendo, bueno, eso depende de cada uno, yo tuve otras experiencias y gracias a Dios tengo una mente libre, que se da el permiso de pensar lo que quiere, no se ve obligada a seguir, no puedo ser una libre pensadora, para los políticos es medio corrobado porque todos quieren que la gente siga lo que proponen, pero bueno, en realidad yo, gracias a Dios, soy libre, lo que significa que tampoco es tan fácil conseguir trabajo, ¿no? por supuesto, además fui prohibida por el kirchnerismo y me dijeron un senador de la patria que está ahora ejerciendo su cargo en el Senado, me dijo mientras nosotros estemos nunca más vas a trabajar, y así fue, así es. Sí, o sea que no estás en los medios, no solo por, bueno, yo pensé que era por elección, ¿no? No, no, hubo una elección. Hubo una elección, pero después hubo prohibición. Al año siguiente hubo una prohibición. Claro, claro. Entonces ya, hasta que terminó, después me mandaron a Radio Nacional, y después, bueno, ya cuando asumió Cristina me hizo echar y bueno. ¿Nunca te propusieron un cargo político? Sí, me propusieron ser diputada, pero yo les dije que no, que quería ser periodista. Está bien, eso porque, ¿qué partido fue la propuesta? No, aquí el kirchner me ofreció eso. Ah, ah. Y antes me lo ofreció Cavallo cuando hizo su partido, también me ofreció, y yo dije que quería ser periodista, y nadie entendía por qué quería ser periodista y una diputada con el buen negocio que es ser diputado. Claro, claro. Bueno, tenías tu vocación, ¿respetaste tu vocación? Sí, mi vocación, claro. Está muy bien eso. Exactamente. Sí, Emanuel, no sé qué. Ya respondió, porque justo iba a preguntar sobre si trae problemas opinar libremente, sin cassette, digamos. Sí, sí, trae problemas. Vos viste que en general casi todo el mundo trabaja en un medio con el que tiene una afinidad intelectual, por decirlo de alguna manera, pero en general los medios marcan su boom. Una cosa es C5N y otra cosa es la nación más OTN. Claro. Claro. Son diferentes. Totalmente, totalmente diferentes. Pero bueno, ¿estás conforme, digamos, con lo que estás haciendo? Sí, sí, la verdad que sí. Sí. Y cada vez que pienso en empezar, otra, ahora, ¿no? Porque por ahí hace una... Te juro que en realidad me ofrecieron varios trabajos cuando yo dejé por mi cuenta el talk show. Sí. Y no agarré ninguno. Y yo me pensaba, ¿por qué no lo hice? Y esa huella con el agotamiento. Yo no me daba cuenta, pero estaba muy agotada. Muy agotada. Es muy exigente estar escuchando historias de la gente todos los días diferentes. Te requieren un trabajo mental importante. Sí, sí, sí. ¿Y te amigaste con Moria Casano o nunca existió esa pelea? No, no, jamás. No, no fuimos amigas nunca. Pero hubo ahí como un cortocircuito por el tema de las tardes. Claro, claro. Sí. Porque Moria dice que, bueno... Claro, sí lo hubo. Claro. Y ahora... Sí, porque ella se rió de mí, me molestó porque se rió de mí en una entrevista que le estaban haciendo y dijo, bueno, el día se quedó sin trabajo, ja, ja, ja. Y eso no me parece un motivo para reírse de nadie. Y no. Que se quede, en general, no es como el Beto Bahía que te buscaba el laburo. Pero el general Moria es lo contrario. Así que no me gusta como... No me gusta quién es ni lo que representa. No tiene valores, tiene códigos. Códigos tiene la mafia. Valores tienen las personas. Exactamente. Sí, coincido con esa comparación, ¿no? De códigos y valores. Y con Jorge Real... También a muerte enojada, al borde del asesinato. Ah, no me digas eso, Lía. Acá me dicen, y con Ventura me preguntan. No, con Ventura ningún problema. No, con Ventura no, bueno. Con Vida estaba con Real cuando Real armó el quilombo. Ah. Estaba, no estaba Ventura, así que no tenía por qué enojarme con Ventura. Ah, bueno, acá me dijo Gerardo. Me preguntó Gerardo. Querías hablar. Bueno, pero Gerardo que no. No, Gerardo, con Jorge Real sí. A ver, contanos un poco de Jorge Real. ¿Qué pasó ahí? Un poco... No, ya está. Bueno, criticaba un montón mi programa, todo el tiempo. Y bueno, me hacía mal y me tenía podrida. Y era una cosa que no entendía. Y yo no sé si él no le pagaba a la gente para que fuera allá y mentiera por lo que vi. Y me enteré después. Así que, este... No, no. No tengo ningún acuerdo con él. Y menos con lo que piensa, cómo se mueve, cómo se vende. No. No, me gusta cómo sos, porque te mantenés, ¿no? Con tus convicciones. Ah, sí, sí, mantengo la gente que no me... Sí. Pero no es mucho más la gente que me molesta, ¿eh? Me molestan estos dos porque son del mismo tipo. Claro. Son del mismo tipo, viste, de gente que no... Que tiene códigos. Ajá, ajá, sí. Códigos que ellos conocen. Claro, y vos que sos tan frontal, como buena escorpiana, digo, de decir las cosas así, bien de frente. Y eso trae, bueno, ventajas y desventajas. Bueno, así que ahí tengo un montón de candidatos que me hacen preguntas. Ya he hablado un montón, Roxana. Sí, 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 sí. Bueno, Lía, te agradecemos mucho tu tiempo. Espero que, bueno, ya sos nuestra madrina, ya te declaramos acá con Emanuel, que sos nuestra madrina. Ahora vamos a buscar un padrino. Ay, muchas gracias. Vamos a buscar un padrino, así ya está. Sí, busquemos un padrino lindo. Hay que buscar un padrino, ahí está. Bueno. Claro, un padrino lindo, simpático. Se vuelve Tinder el programa. Ah, claro, hacemos match ahí. Claro. Bueno. ¿Qué decís? No, dice, se vuelve Tinder. Bueno, Tinder es una aplicación, no sé qué él conoce. Yo conozco el Tinder, que es el tendedero para colgar la ropa, pero él dice Tinder. El Tinder, sí, el Tinder lo tenemos todos. Pero el Tinder, no, nunca entré, no sé, no tengo ni idea. Me parece que es mejor no entrar, por si acaso. No, te juro que no, no me animaría. No, porque ya... Para salir con alguien que no conozco, me daría miedo. Y es que es un riesgo realmente, es un riesgo. Sí, es un riesgo, la verdad que es un riesgo. Hay que cuidarse. Bueno, te queremos mucho, Lía. Y yo también a ustedes. Bueno, y esperemos pronto volver a contactarnos o a tener así una charla relajada, como la que acabamos de tener. ¿Qué te parece? Ah, bueno, pero tuvimos una. Por eso, pero podemos tener otra, en otro momento. Pero estoy con tos, me está costando. Bueno, no, ya lo sé, ya lo sé. No, de verdad tengo tos, necesito tomar agua y eso. Sí, y bueno, cuídate mucho porque te queremos, hay muchos que te quieren y bueno, nos estaremos... Yo también te quiero mucho, Roxana, porque además estamos en Facebook, en un montón de lados. Sí, sí. Juntas y compartimos. Ahí está. Y a Manuel también le mando un beso. Ahí está. Igualmente. Bueno, fue un placer escucharte realmente. Bueno, un abrazo fuerte. Un beso grandote, grandote. Y mucho amor. Gracias. Otro para vos y, bueno, buena vida. Gracias, gracias. Besitos. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Un encanto de persona. Tenía tantas ganas de sacarla al aire porque, bueno, como lo dije antes, es un referente. Aparte es una persona muy expresiva. Agradable. 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 Agradeable. Agradable.